Muy buenas aquí Inverza los Bandos, estamos en Dota 2, vamos a jugar una partidita con necrafos Oh yeah baby, a ver que se nos avecina He ganado hace nada una predicción, lo único que no se que me han dado Bueno, en fin, vamos a por ello Tanguito Y un poquito de inteligencia para este negro No tengo desafíos de compendium, que pena Que pena Pues bueno, normalmente de primera habilidad siempre suelo subir la W Porque aquí en la runa normalmente se suele estar Voy a mid, compadre, si te lo he dicho cuando me has piqueado Si le he señalado que iba aquí Vale, pues de primera siempre me suelo subir esto Para jarrasear un poquito simplemente Y para aquel creep que se te queda a un 0,6 de vida Y bueno, así puedes matarlo Básicamente Así que venga, vamos al lío A ver si... A ver, no sé contra quién nos enfrentaremos Vale, nos subimos la W ya Vale, vámonos Vale, pues de primer objeto Nunca, casi nunca le saco botella a este héroe Ya tienen la pasiva para ello Lo que sí que le voy a sacar supongo será una daga Get back, please Simplemente por estar cerca ya le quito vida Así que está bien Ok Ahora ya nos ha dejado en paz Ya podemos tranquilamente Farmear Por fin Vale, pues a este héroe no le saco botella No sé que sea bastante necesario Que normalmente no lo suele ser casi nunca Epa, me dio Me muero, me muero, me muero Sí, me muero Me morí Contra él Me voy a sacar las botas primero antes del Daigon Necesito la E ya Para poder tener sustain contra él Pues si no Ok Ya tenemos la E ahora Tenemos bastante sustain Qué perros Me da el stun siempre Ahora lo bueno que tenemos es esto Simplemente por farmear Nos recuperamos tanto vida como manada Vale, voy a comer un tango Vale, esta vez nos hemos echado para adelante Hijo de puta Nos hemos echado para adelante para que no Para que fallara el stun Y nos ha salido bastante bien Lo único que luego No nos ha salido del todo bien Es que necesito la ultimate Necro en primeros niveles es mierda Hasta que no tienes la ultimate y el Daigon Level 3 o level 4 Lo bueno Adeus Ahí La La Vale, ya ha cogido la runa. Miss English. Muerte pesao. Me voy a coger las botas y luego cogeremos el Dagon. Me gusta mucho llevar a coger Dagon con Necro. ¿Por qué me gusta coger Dagon? Pues básicamente porque... No se suele subir la ultimate. Normalmente en el nivel 6 con Lacerack no se suele subir la ultimate nunca. Bueno. Nosotros ya tenemos las botellas. Y ahora vamos a ir a por ese Dagon. ¡Oh, Dagon! ¡Oh, Dagon! Vale, la R aquí es Missing. Ok, tengo la ultimate así que ya podemos probar de matarle. Alguna vez así más seriamente. No me jodas, tío. Tócate los huevos. La ultimate no le ha hecho apenas daño. Es que la level 1 es bastante mala. 0,4%. Tenía mucha vida. Tenía casi 300. Y necesito ya las botas, tío. Y necesito ya las botas, tío. Que las tiene el puto Courier. Ok. Dejamos de llorar ya. No vamos a quedar con las ganas de matarle. No vamos a quedar con las ganas de matarle. No vamos a quedar con las ganas de matarle. Mis tisos van a ir. Bueno. Voy. Ok, a ver si tenemos el Daivan rápido. Y no se muere, evidentemente. Claro, tiene todo sentido del mundo. Joder, tío. Le he dejado dos o tres veces a un toque, tío. Pero a un toque literal. No, 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 no. Bueno, así como veis nos recuperamos bastante bien. Voy a comerme otro tanguito. Voy a seguir farmeando. Vale, va por runa seguramente, minuto diez. Lol. Eso que he hecho ahí no ha sido lo más adecuado. Lol, y me ha activado la cuanta es que la ulti, tío. Y le ha dado como tres veces a la ulti, tío. Me cago en la puta. Ay, hoy no es mi día, eh, madre mía. No, no, no. No, no. Affliction. Sí. Gracias. Vale, esa cristal Maiden podemos matarla, o que, o no. ¿Verdad? ¿Verdad, espera? ¿Verdad? Ah, no. ¿Verdad? No. ¡Verdad! ¿Verdad? ¡Venga, a casa, compadre! ¡Que te jodan! 30 segunditos más de reaparecimiento. Lo malo de esta Ultimate es que tiene mucho cooldown en un inicio. Bueno, vamos al midlane. ¡Venga, ve, ve! ¡Venga, ve, ve! ¡Venga, ve! Pero el Tini no está muerto, tío. Eso es una ilusión. Joder, hermano. Este tío un minuto o trece ya tendría que tener la de Soleditor. ¿Qué va a perdonar? Creo que hay que caer la de Wendos. Venga, a casa. Vale, vamos a empujar esto. Estoy jugando bastante mal, la verdad. Hay que reconocerlo todo. No estoy haciendo la mejor partida de mi vida con un negro. La verdad. Y, hombre, las cosas se han de reconocer y ya está. De hecho, creo que es una de mis peores partidas. Le he intentado. No, 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 no. Le he intentado curar, pero no he podido. Gracias, me ha salvado en la vida. Le he intentado curar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... ¡No! Esta armadura me la tendrías que haber puesto a mí. Es el viejo Juggernaut. No tenemos que dejar que se hinche. Que ese tío tiene right click. No tiene... Ya se muere. Vamos a apagar aquí la torre. Está rotando por aquí el E-Rack. ¡Venga! ¡Venga ese triple! ¡Madre mía! Eso me ha venido como anillo al dedo. ¡Full mana! ¡Full vida! ¡Full todo! ¡Venga! ¡Venga! Omni Night y Juggernaut es una buena combinación. aquí me llega el level 2 lo que me gusta de este es el bursaco tan enorme que tiene que te intentan matar entre dos y no pueden podríamos matarla vale, me voy a ir mi lane para defender esa torre, para que se está pusheando demasiado en breve tendré el Daegon level 3 con el level 3 ya empezamos a hacer mucho daño, es Daegon, Doors, Rayclicks una Q y una ultimate y se muere y no hay más que hablar, vale es el combo de Necro SS y punto vale, voy a coger el Courier es importante hacer objetivos siempre que se pueda es decir, si ya tenéis la torre del del primer la primera torre de de bottom y de top lo mejor es pushear mid lane por ejemplo pushear botón ok, nos podemos hacer una blindager cuando acabemos el Daegon que nos quedan dos piecitas todavía vale cuando hagamos el Daegon voy a hacer la la blindager por si alguien se escapa que de escaparse nada que eso eso con Necro son cuentos chinos nadie se escapa del bueno de Necro ok, ya tengo la pasiva level 3 lo que, pues voy a empezar a hacer un 1% de daño cada vez que se acerquen o que intenten hacer algo cerca de mí ya veis el área tan grande que tiene ok, vamos a empujar esto venga, doble para el body y eso es por lo que me gusta este personaje porque hace los carritos que da gusto eh, sí, sí MMR este personaje vamos a empujar esto y nos llevamos el último Daegon de todos claro estoy en papeleo para conseguir la fibra óptica a ver si la puedo conseguir rápidamente y nos dan nos dejan de dar estos lagazos tan feos y puedo hacer streaming a ver si si la contrato al final o no porque lo estoy mirando y tal me quedan 30 segundos todavía oh alguien se ha ido ¿quién se ha ido? lol al bounty hunter ok pensaba que decía sniper y yo ¿qué dices? y está aquí conmigo loco que me estás container ok 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 pues a ver si puedo contratar lo de la fibra óptica y podemos hacer algún streaming en Twitch o en Gamer o TV o alguna plataforma de estas no sé la que vosotros digáis yo creo que Twitch sería lo suyo o si no pues me espero a que abra YouTube Network Advance Pollas en Vinagre y lo hacemos allí y ya está ok ok no pueden hacer nada ya ellos es el Errak vacía la Bloodstone tiene vacía el Cetro pero todavía le queda para el Cetro le queda le queda lo de la agilidad le quedan mil 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 novecientos creo que son no sé que ha hecho un sniper ha muerto a manos de una lista al Maiden lol bueno pues como veis hemos empezado la partida muy muy requete mal pero la estamos remontando bastante bien con negro los inicios son muy duros porque no haces nada de daño pero absolutamente nada lo único que tienes es la Q que te cura y puedes hacer la baiterinha si viene alguien hay mucha gente que lo juega de support a mí de support no me gusta lol se ha quedado oh my god back back pensaba que la mataba tío back back intentaré curar no mana si me voy me voy es buena idea irse que necesito me quedan 300 solo para el claro el buen bug círicamente cuando Jaggernaut está en Q no se le puede meter ninguna habilidad no se porque Dusk le ha podido meter la ultimate es posible que atraves inmunidad mágica solo te lo llevaba para que no lo pillara el 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 ok vamos a empezar a centrarnos más y a dejar de morir tanto vale tengo 1000 me quedan 200 solo excelente perfecto ya tenemos el level máximo no 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 que lástima, se ha hecho invisible tío, que mala suerte que mala suerte vale, ahora si que vamos a por el blink lol, y lo he formeado por el que no iba joder hermano podríamos probar de hacer un rush tenemos un juggernaut, tenemos un que lo coja shagernald, que yo creo que es el más indicado, lo podría coger yo también yo creo que shagernald dará un mejor uso que yo en verdad podemos con él, con tini si no nos coge con el stun podríamos con él lo único que, lo que tienen es mucho stun, es decir, tenemos también una dkb a la larga porque con lo que tenemos no es suficiente, tiene mucho stun wait wait, going bueno, lo ha mandado, está bien, es worth ok, una guild más para mi inventario bueno, se ha llevado en dominating, está muy muy bien pero solo 400, yo 800, tío, que es esto bueno, esto está bastante encaminado ahí hacia la victoria pinta bien, pinta muy bien esta ranked os propongo una cosa y es que me digáis que os gustaría verme jugar tener en cuenta que los carries no son lo mío y que los lo mío son los mid laners, vale yo los carries los puedo llevar, los puedo intentar llevar pero que no busquéis un gran nivel en los carries porque yo farmear no se me da del todo bien me cuesta muchísimo depende de con qué héroe también, todo hay que decirlo no es lo mismo farmear con una phantom assassin que estoy más acostumbrado que con un anti-mage que laggit haré uno de cada de cada 12 laggits y... o como por ejemplo un negro que estoy mucho más acostumbrado a él no sé, proponed lo que queráis en la caja de comentarios que sirve pues básicamente para eso yo os animo a que lo hagáis y bueno, puede salir algo divertido de aquí puede salir una partida de esas guays guayses vale, vamos... vamos hacia... hacia allá está muerto necesito un par de muertes para conseguir esa blind dagger bueno, farmearla básicamente a base de creeps toxic shock healing and harm a galloping infection al final mis brazos Supongo que comentéis, que para eso sirve la caja de comentarios, que está ahí. Es muy bonita, de color blanco, pero si está llena es más bonita todavía. Vamos a rotar aquí al top lane a ver si conseguimos llevarnos esta torre de tier 3. Hostia, es que ni lo he visto, tío. Vale, me quedan dos creeps, así que con cuidadito. LOL, y me matan, tío. Me cago en mi puta vida. Puto tusk de mierda, voy a coger el tusk. Y se va a caer el puto tusk de mierda. Tusk, 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 tusk. Tiene el ultimate en cooldown, si no se hubiera llevado ahí 4-5. ¡Qué rabia, tío! Me quedaban 30 de oro para un creep, me quedaba para la blindager, loco. Eso me da una rabia impresionante. Y Loli, ¿por qué esquiva la de daño doble? What the fuck? No lo mata, por mucho que lo quiera. Espérate que voy para allá, que te pueden intentar salvar de algo, o puedo matar yo. It's a tusk. Vale, vamos a empujar ya. Come on, team, finish this. Push, push. Joder, tío, puto tusk, loco. No, 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 no. Vale, esto ya se tiene que acabar, si no, es que vamos a perder la partida. Es así de claro. Más simple agua. Hay que matar a ese tío ya. Bueno, mientras que de farmees son Zeus. Come on, team, regroup and 5-man Dotto. If we don't do 5-man Dotto, we are dead. So, let's do this. All mid lane, come on. Omni, come with us, mid lane. Come with us, please. Come with us, please. Vamos a para el. Hola. Nice. Good job. Take care. Tuskis is still missing. Push, team, push. Bus last, please. All ones will break quickly. A pox upon you. You lost. Vale, perfecto. Ahí, estaba usando el Daegon. Vale, vale. 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 Vale, vamos a ver el Scepter. Help, help, help. Voy, dust. Please, team, dust. Bueno, it's worth. Al menos he muerto yo solo. El resto del equipo ha permanecido y ha tirado a la torre. Está bien. Porque el... Este tío... Pero bueno, ahora van a morir todos. Get back, get back, get back. Run, 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 run. Get back. Get back. Omni, Omni, run. Omni, run. Just run. Run, run. ¿Lo pillarán? Y tanto que lo pillarán. ¿Cuánto daño hace este tío? 350, oh my goodness. Joder, tío. Que tú no te escapas, cojones. Que tú no te escapas, cojones. Vale, me quedan 200 oritos para comprarme la piedra. Que es lo primero que se compra normalmente del cetro. ¿Por qué? Pues porque te daban ahí vida, básicamente. Sniper. Duh. Hello. Ya que lo tenemos, voy a scoutear un poquito. Vector of infection. I go. Quickly. Yes. A fox upon you. Me voy. Ya tengo lo que quería. Me voy. Ya tengo lo que quería. Ok, un poquito de farm por aquí. Vale, seguimos al equipo. I'm going. Wait me. Wait me. Juggernaut, wait me. Vale, han forzado una BKB. Perfecto. Vale, este tío ya no tiene el puño. A la casa. Doble. Doble. Perfecto. Come on, go win. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, para hablaros de alguna cosa más, el ratón ya llevo varias horas con él, varias horas, llevo casi 60 horas jugadas con él, la verdad es que ya me estoy acostumbrando a los botones, son un poco raros, sobre todo el segundo botón, el 2 y el 4, están muy apartados del resto, no sé, es un poco extraño, la sensación que produce es un tanto extraña. Vale, vamos para ello. Sniper, vuelve. Tin está por ti. Con el cetro sería mucho más peligroso, ¿por qué? Básicamente porque no tendrán boyback y eso pues siempre ayuda. Go, 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 kill him. Este tío ha cogido el tepe y se ha pirado. Vale, me quedan 100 de oro ya. What the fuck? No he tenido tiempo ni para tirar la Q, madre mía. Me ha borrado del mapa, pero literalmente. Buah, estoy súper lejos ahora del cetro. Me cago en la puta. Puto tusk de mierda. Yo el tusk no lo sé llevar. No, no soy capaz de hacer ese burstaco que acaba de hacer el tío este. Es todo lo que podemos hacer por ahora. Ahora, cuando vuelvan otra vez, veremos qué tienen. A ver qué tienen nuestro equipo de mientras. Cetro y mekans, perfecto. A ver si lo tiras el mekans, compadre. Hostia, se va armado. Manta, BKB, aplastacranios. Oh, damn. Vámonos. Vale, jugamos seguro hasta que tengamos esos mil de oro. No, 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 no. Vale, perfecto. Qué mucha de ropa. Adelante. Ropa, donde te caes. Scepter. Spoiling para un lago. Vale, yo lo... Mi estrategia va a ser la siguiente. Me voy a quedar atrás. Y voy a... Yo voy a entrar después de que el... El... Puto iba a decir. Ahora, Tusk, gaste su... Su Warlock Punch. Vale, que es lo que me revienta a mí. Quickie. Deliqués. Lo que voy a hacer es voy a coger. Ahí, centris. Come on, team. Necesito ganar rápido. Si nos ganamos en breves, Tini nos va a reventar. Go win, go win. Go win. Me voy. The armor of our missions. Toxing shock. Afflicción. ¡Suscríbete! 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 Nice, good job. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, vamos a ganar ya! No he podido meterle el ulti, tío Si le hubiera metido el ulti, eso está ganado Pero bueno, lo bueno es que me ha hecho El Warlock Punch con el Con la malla de espinas activada, lo cual pues Se ha hecho pupita De la buena, nena Vamos a por la beca, eh Come on team, push and win ¡Venga, vamos a ganar! ¡Venga, vamos a ganar! ¡Venga! ¡Venga, vamos a ganar! Vale Bueno, tenemos sus torres ya muy asediadas Eso es lo bueno Wait me, wait me, I'm going I am going Let me take it, please Can I? No pierde ni nada de vida ya, tío Malditos mosquitos, tío Esta época no me gusta nada Take, take the cheese Vale Vale Bueno, hemos matado al Tusk Por eso quería la EGIS Para que pudiera tener una segunda oportunidad Para matarle Go, 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 go Finish, finish, finish Malditos mosquitos de laverna, tío GG Madre mía, que partida más interesante Voy a por C, yo, yo Iba a ir a entrar a la fuente Pero no, no me ha hecho el blink bien Ay, Dios mío, que partida más tensa Como ha sufrido Bueno, chicos, pues ya sabéis Próxima partida Elegís vosotros el campeón En la cajita de comentarios Así que ya sabéis Darle a like Y poner lo que queréis que juegue en la siguiente partida En esta partida he jugado a Necroforce La verdad es que bastante bien 23 de MMR más For the body Oh yeah, baby Casi 1500 Bajé bastante Hubo una temporada que estuve solo perdiendo Solo perdía, no hacía nada más Bueno, estuvo bien mientras duro Bueno, chicos 1451 de MMR es el que tengo actualmente Así que nada Nivel 30 Y yo me voy a despedir por aquí Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós Suscríbete No seas morón No seas cabrón Dale al botón Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like